Todos la recordamos como la dulce Rose por su participación en Titanic. Pero alguna vez te has preguntado, ¿cómo lucía esta mujer en su época de Gloria? Sin lugar a duda, una de las historias más fascinantes que todos llevamos en nuestra memoria es la de Jack Dawson y Rose, interpretada por las magníficas actrices Kate Winslet y Gloria Stewart. Gloria fue de las figuras del cine clásico en Hollywood, que durante los años 30 era una de las estrellas más importantes del cine americano. Y no solo eso, era una reconocida artista visual y un activista audaz que luchaba por los derechos de la mujer. A quien recordamos por sus emotivas escenas que a más de uno nos hizo soltar una lágrima. Pero la trayectoria de esta formidable actriz no comenzó en Titanic, sino hace más de 100 años. Gloria Stewart nació el 4 de julio de 1910 en Nueva York. Fue hija de Alice Daedric y Frank Stewart, ejecutivo de un reconocido periódico neoyorquino. Stewart comenzó su carrera haciendo teatro en Pasadena. Y pronto consiguió un contrato con Universal Studios. Su debut en el cine llegó con Calle de Mujer, un drama de 1932. Pero muy pronto destacó como una de las primeras reinas del grito, por su trabajo en películas de terror como Frankenstein en 1931, La Casa de las Sombras en 1932, y El Hombre Invisible del mismo año, y Un Beso ante el Espejo en 1933. Gloria se retiró del cine al finalizar la década de 1940. Hasta principios de los años 80 regresó a la pequeña pantalla en series como Se ha escrito un crimen. Sin embargo, la fama definitiva le llegó con el inolvidable papel de Rose en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos, Titanic. James Cameron, el director de la cinta, dijo que para ese papel ocupaba a alguien que hubiera vivido en la época dorada de Hollywood, por lo que Gloria Stewart, de en ese momento 87 años de edad, fue perfecta para interpretar a Rose. Lamentablemente, el 26 de septiembre de 2010, y a pesar de que Leonardo DiCaprio y Kate Winslet personalmente le donaron $23,000 para que pudiera continuar sus tratamientos y quimioterapias, esta gran actriz falleció a los 100 años de edad, víctima de un cáncer de pulmón con el que había combatido por muchos años. En su propia autobiografía escrita en 1999, Gloria Stewart escribió que después de leer el guión de Titanic, junto con su hija, se dijo a sí misma, el papel que quise y esperé toda mi vida ha llegado. De esta manera, la película dirigida por James Cameron se convirtió en la producción más taquillera de todos los tiempos, por lo que el legado artístico de esta hermosa mujer vivirá por siempre en nuestro corazón. ¿Y tú? ¿Te imaginabas que así lucía esta actriz de joven? Deja tu respuesta en los comentarios y no te olvides de compartir este video con todos tus amigos si alguna vez viste Titanic. Mi nombre es Felipe Rangel y nos vemos en el siguiente video.